...y candidato a presidente de la Nación por la Libertad Avanza. Javier, buen día. Buen día, Eduardo. Un gusto enorme hablar contigo. Gracias, Javier. Me permitís, quiero felicitarte por tu editorial. Es muy duro lo que se está viviendo, gracias, Javier, pero es muy duro. El punto central de la decadencia argentina de los últimos 100 años es una cuestión de índole moral. Y justamente lo que vos estás golpeando en ese editorial, desde mi punto de vista de manera correcta, es que el problema argentino es moral. Están trastocados los valores morales. Y eso es lo que después conlleva a que vos adoptes políticas económicas que conducen a la decadencia. Es decir, si vos castigás al que trabaja y premiás al vago, bueno, entonces, ¿dónde están los incentivos? Si te va mejor siendo un vago que trabajando. Bueno, eso no puede funcionar bien. En algún momento inicia la decadencia. Y eso es lo que pasa en Argentina. Y eso es lo que estás observando. Además que eso desgrada el comportamiento de la sociedad y desgrada la forma en la cual los seres humanos se tratan a sí mismos. Y entonces vas hacia una sociedad conflictiva que lo único que puede hacer es decaer. Y mirás que lo estás llevando a lo económico. Está bien, a ver, ¿en qué se gasta el dinero? Y aparece el tema presupuesto 2024, donde vos ya la nota formal la hicieron llegar al Congreso. Nosotros enviamos una nota al Congreso junto a Victoria Villarruel, quien es mi compañía de fórmula, y que nosotros tenemos dos bancas representando a la capital federal en el Congreso, pidiendo un aplazamiento en el tratamiento del presupuesto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Este gobierno el 10 de diciembre se va. No puede ser que este gobierno deje determinada la política fiscal del primer año del próximo gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque es más, vos fíjate, ¿dónde se envía el presupuesto? ¿Cuál es la Cámara Iniciadora? Es básicamente la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el principio de no taxation with a representation, es decir, tiene que ver con la política fiscal. Entonces, no puede ser que este gobierno, que es un gobierno que está de salida, ¿me comprendés? Sí. Le fije la política fiscal del primer año del próximo gobierno, lo cual es un disparate. Entonces, nosotros lo que pedimos es, que dado que el 22 de octubre va a quedar determinada la nueva composición de la Cámara de Diputados y cómo va a ser el Senado, a partir de ahí, digamos, volver a considerar el diseño del presupuesto, es decir, de lo que es la política fiscal. A ver, te lo hago con una cuestión muy fácil. Tanto Victoria como yo y como Carolina Píparo hemos votado sistemáticamente en contra del presupuesto cuando el presupuesto contiene déficit fiscal. ¿Por qué? Porque cuando hay déficit fiscal, a ver, alguien lo tiene que pagar. Entonces, si vos ese déficit fiscal lo pensás pagar con deuda, bueno, eso es absolutamente inmoral. ¿Por qué? ¿Qué implica? Que la fiesta de hoy va a ser pagada por nuestros hijos, por nuestros nietos, hasta por gente que ni siquiera nació. Por lo tanto, nosotros nos parece algo absolutamente inmoral, no aceptamos... Y contame, legalmente esto hay que... ¿Alguien lo tiene que aprobar? Porque ahí escuché que el ministro Massa dice, lo vamos a analizar y hay que analizarlo en relación a este pedido. Bueno, digamos, es una situación... Estar contemplado dentro de casos extraordinarios, es decir, está claro que el gobierno va a perder las elecciones, es lo más probable. Y en ese contexto, digamos, nosotros, o digamos, otra fuerza opositora que considere que tiene alguna posibilidad de llegar al poder, evidentemente, tendría que estar considerando esto de bloquearle al actual gobierno fijarle el primer año de política fiscal del próximo. Es un disparate. Es decir, o de vuelta, ¿con qué van a financiar el déficit? Con emisión monetaria, o sea, con más inflación, agravando los problemas inflacionarios que ya te... Bueno, de hecho, tenés, a ver, esto que ingresa en relación al impuesto a las ganancias para que comience a regir a partir del año que viene, te lo aprueban hoy y ahí te genera menos ingreso a partir del próximo año. Bien, exacto. Eso es lo que te estoy diciendo, Eduardo. No puede ser que el gobierno actual que está de salida le fije el primer año de política fiscal al próximo gobierno, lo cual es un disparate. Y Juntos por el Cambio tampoco está de acuerdo, ¿viste? Dice que es una ilegalidad mismo los diputados, ¿no? Los radicales. Bueno, a ver, el problema es que vos ahí, cuando haces el editorial, vos lo que marcás es que hay grieta. Obvio que hay grieta. La grieta es moral. Y lamentablemente, Juntos por el Cambio, al momento de entregar a la ciudadanía, al momento de meternos las manos en el bolsillo, ahí no difieren del quiserismo. Es decir, Juntos por el Cambio se sabe perdedor. Se sabe perdedor. Hoy, digamos, de hecho, la encuesta le están dando que estarían en tercer lugar y retrocediendo, y por eso hay todo un armado, digamos, de agresión mediática hacia, digamos, nuestro espacio de una manera violenta. No se ha visto nunca en la historia argentina en un nivel de agresividad hacia un sector y hacia una persona en especial. O sea, estamos en algo casi, te diría, peor de lo que fue la Unión Democrática. O sea, en términos de nivel de violencia. Y bueno, entonces... Bueno, Negri habla de que vos tenés un pacto con masa. A ver, yo tengo... A ver, el señor Mario Negri que dé explicaciones de por qué votó a favor de la nacionalización de YPF. Él es cómplice de la decadencia argentina. ¿De qué puede hablar ese caradura? Digamos, si él votó a favor, digamos, de la expropiación de YPF. Que vaya y, digamos, y ponga de la propia, entonces, digamos, los 16 mil millones de dólares que estamos perdiendo en el juicio y todos los desastres que causó Kicillof. Digamos, donde hay 34 diputados que hoy son parte junto por el cambio que votaron a favor de eso. Vamos, lo que quiero que quede claro es que entre bomberos no se pisa la manguera. ¿Me entendés? Vos los ves pelearse y todo el circo que hace. Pero, ¿me entendés? Al momento de votar en contra de los argentinos de bien, siempre votan a favor del bolsillo de los políticos y del curro de los políticos en contra de los argentinos. Esa es la realidad. Ahí está la grieta. Por eso nosotros decimos que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. ¿Qué bien? Vienen a hablar de los acuerdos con Massa. Si ellos tienen acuerdos con Kicillof. ¿O no? ¿O acaso, digamos, no tienen a Pichetto que fue durante 16 años el jefe de la bancada Kicillof. que fue el que le cubrió la espalda a Cristina para que no vaya a presa y era, digamos, si estaba en la fórmula con Macri? ¿O acaso nos tienen a un tipo como Lustó que fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirch y dejó al país al borde de una guerra civil? ¿Pero de qué están hablando de estos caraduras? Javier, hablando de Mauricio Macri, en las últimas horas se refirió a vos y dice que hay que conducir sin mesianismos, sin locuras. No me parece que en Argentina podamos convivir con la intolerancia a la crítica. Cuando lo veo a Javier ponerse tan violento, por ahí no es. Mauricio Macri, lo dijo hace unas horas. A ver, vamos a poner, a ver, Mauricio Macri en este momento está de campaña y ve que tiene una candidata que no empuja y que está haciendo que entre en el tercer lugar y que dejen la fuerza que ha armado él al borde de la ruptura. Por lo tanto, o sea, toma una posición que en el fondo es una falacia a dominen. Porque ninguna de las cosas que dicen, digamos, la podrían estar probando. Es decir, digamos, cuando el hecho de que vos descalifiques a una persona no quiere decir que sea cierto. Hablas mucho de lo moral y yo pienso enseguida en lo religioso. Viste que hay toda una movida interreligiosa, etc. ¿Estás en trabajo con él? ¿Tenés gente que está trabajando en el tema? Mirá, no estamos abordando de manera directa las cuestiones vinculadas al tema religioso y lo que sí te puedo decir es que tenemos muchísimo apoyo de distintas comunidades porque, bueno, nosotros, tanto Victoria como yo, somos personas de fe y nosotros estamos comprometidos con los valores. Por lo tanto, de hecho, si nosotros estamos hablando de las cuestiones morales, o sea, digamos, la moral derivada de Occidente y eso, digamos, tiene una base en la religión. Viste que hay acompañamientos evangélicos, hay acompañamientos, bueno, varios, varios sectores que dicen, bueno, necesitamos que la Argentina salga de este lugar. Bueno, pero está perfecto. Cualquier persona de bien pediría que Argentina salga de este lugar. Eduardo, nosotros arrancamos el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy somos 140. Argentina tiene cerca de 50% de pobres, más de 10% de indigentes. A ver, para que tengamos una idea de la locura en la cual estamos viviendo, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es del 70%, es decir, el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcancen para comer? Como los veo a más asentado con los curas llamados villeros. La veo Bullrich ayer sentada con los curas llamados villeros. Digo, bueno, ahí deben tener información de primera mano. Sí, o quizás están haciendo política tratando de ensuciarnos, ¿no? Levantando un video de hace 5 años cuando yo ni siquiera era político. Pero que, digamos, los mismos que no cooperaron cuando, digamos, Ebe de Bonafini pedía, digamos, matar al Papa. Ey, al anterior. ¿No? O, digamos, o distintas actitudes que han tenido, digamos, absolutamente intolerantes en ese momento se callaron, nada, porque, entonces, sí, proponía directamente un crimen. Alguien de izquierda, no, bueno, está bien. Es decir, porque esa, digamos, es la doble vara de la progresión. ¿Alguien te puede hablar de situación mental del caso tuyo? Lo digo por los curas villeros, lo han dicho otros también, y dejarlo pasar? Javier, ¿lo dejas pasar? Bueno, por eso, es lo que te estoy diciendo, es una agresión directa, sí, de modo tal que, digamos, ensucian. O sea, hicieron toda una serie de especulaciones sobre mi viaje a Estados Unidos. O sea, un delirio. ¿Sabes a quién fui a Estados Unidos? Contame. Me fui a Miami a pasar Shabbat con unos amigos, porque si no, no me puedo encontrar con ellos, porque a partir de, digamos, esta semana, es Año Nuevo Judío. O sea, es el 5.784. ¿Me comprendes? Sí. Entonces, ¿qué hice? Me fui, me fui, me invitaron, sí, a pasar Shabbat en Miami. Termine de pasar Shabbat. Nos tomamos un avión todos y nos fuimos a New York. Sí, nos fuimos a, digamos, tuvimos la posibilidad de conocer lo que es donde el 770, o sea, donde estaba el Rebe. Sí, después nos fuimos a un instituto, sí, que además ahí nos regalaron unos libros. Y después de eso, que además es una historia hermosa de lo que me pasó ahí. Y después, además estuvimos con un rabino. Después de eso, fuimos a almorzar y después nos fuimos a Noel, a rezar. O sea, ¿me querés decir cuál es el problema de que haya hecho un viaje espiritual? Cuando yo hago un viaje de esas características, no me dedico ni a economía, ni a negocios, ni a política, ni nada por el estilo. Me dedico a cultivar mi espiritualidad. ¿Me querés decir qué delito es ese? Javier, ¿cómo le fue en Estados Unidos al equipo, aparte de tu equipo económico, en relación a las visitas que hicieron, entrevistas con fondos, etcétera? Bueno, la verdad que fue muy bueno, digamos, ahora a mí me tienen que estar pasando la síntesis de los resultados, pero, a ver, el tema es el siguiente, tengo entendido que la reunión duró cerca de cinco horas, eso ya es una muy buena noticia. Cuando vos estás con gente muy importante, difícilmente te den más de una hora, o sea, lo cual es un buen indicador. Segundo, digamos, hubo muy buena receptividad por la actitud positiva que llevaron tanto Darío como Juan a la reunión. No solo eso, aparecieron nuevas oportunidades, ¿sí? De fondos que quieren participar en lo que sería la reestructuración y el rescate del Banco Central. Porque vos lo que tenés es un rescate, ¿no? O sea, vos tenés que pagar 40 mil millones de dólares para que no exista más el Banco Central. 30 mil por las Lelix, 10 mil por la base monetaria. Entonces, y tengo que hablar con Darío porque le han hecho una propuesta adicional y mirá lo que son las cosas. El domingo, cuando yo volvía de Nueva York, camino a Buenos Aires, que llegamos el lunes a la mañana, venía gente que se iba a reunir con Emilio Campo, que es nuestro especialista en dolarización, otro fondo, y Juan se tuvo que quedar un día más en Nueva York porque le hicieron una oferta adicional. Lo más interesante de esto, que se ha captado la idea de entender el caso del Banco Central como un caso de reestructuración de vos tenés en finanzas que se llaman reestructuración de empresas en Financial List 3. Bueno, el caso del Banco Central es parecido a eso. Y entonces, digamos, desde, yo di una conferencia en el Hotel Alvear sobre el tema este, y parece que ese discurso llegó y entró, y a diferencia de otras veces que nosotros armábamos estructuras y las íbamos a ofrecer, ahora están viniendo a proponernos a nosotros formas de hacerlo. ¿Qué quiere decir esto, Eduardo? Para cuando nosotros lleguemos al poder, nosotros tenemos la forma de dolarizar y terminar con el Banco Central. Cuando parte de tu equipo dijo, incluso previo al viaje, bueno, si hay dólares se dolariza, si no hay dólares no es posible, y ahí comienza el tema, bueno, es posible, no es posible, van a dolarizar, no van a dolarizar, están contrariados dentro del mismo equipo, aclarame esto. No, eso fue, a ver, es una conferencia que dio Darío, durante una hora y media, tomaron un fragmento que Darío lo quiso hacer de manera simpática, ¿me comprendés? y la contracara es que le tomaron ese fragmento, se lo descontextualizaron y pusieron esa situación, es decir, donde él lo que estaba diciendo es que nosotros lo vamos a dolarizar porque los dólares los tenemos. ¿Ya tenés candidato a ministro de Economía, Javier? Sí, claro, no solo que lo tenemos, sino que además está trabajando y está integrado a los equipos que está coordinando Nicolás Pose. ¿Y quién es? No lo voy a dar hasta último momento. Bueno, bueno. no, porque la realidad es que, como verás, la gente de Juntos por el Cambio utiliza su brazo mediático para seguir a cada una de las personas que trabajan en mi equipo. Entonces, la verdad que con este nivel de violencia y de deshonestidad intelectual con la que trabaja Juntos por el Cambio, o sea, después hablan peste de los peronistas y hacen cosas que son 10.000 veces peor que los peronistas. Vos sabés que hoy es noticia, por lo menos en algunos medios, de alguna compañía en el sur, en Tierra del Fuego, que va a comenzar con nueva producción, inversión, etc. ¿Tenés pensado qué hacer con las ensambladoras en Tierra del Fuego? Bueno, hay también, es otra discusión que está viciada de origen. ¿Cuál es el punto con Tierra del Fuego? Es falso que Tierra del Fuego le cueste dinero a la Argentina. La isla no le cuesta dinero. Lo que tiene son exenciones impositivas. Ahora, el problema no es los impuestos que no paga la isla. El problema son los impuestos que paga el continente. Es decir, te lo planteo con otra situación. ¿Viste cuando discuten que los jueces no pagan ganancias? Sí. Entonces, hay gente que se queja y dice, no, bueno, los jueces no pagan ganancias. El reclamo no tiene que ser cobrar la impuesta de la ganancia a los jueces. No, sacáselo al resto que no tendría que pagarlo. ¿Y sabes qué está de fondo en eso, Eduardo? Te hago una pregunta. Desde lo moral, desde la espiritualidad, ponelo en el plano que quiera, ¿la envidia puede ser un buen valor? No. Bueno, lo que hay implícito ahí es una discusión de envidia. Es decir, en lugar de pedir que te saquen a vos la bota opresora del Estado, pedís que se la pongan al otro. O sea, que vos extenderías una situación tierra del fuego al resto del país si es posible. Exactamente. Digamos, bajarle la carga fiscal al resto del país, no, digamos, o sea, criticar, digamos, o sea, cobrarle más impuestos a tierra del fuego. Es decir, el problema no es subirle los impuestos a tierra del fuego, el problema es bajárselo al resto del país. O acaso no estamos aburridos de que nos estafen con la política fiscal, con el peso del sector público. De hecho, lo que nosotros estamos proponiendo es ir a un fisco previo a la llegada del quiserismo. Estamos todos de acuerdo en que el quiserismo fue lo peor que le pasó a la Argentina, que hicieron un desastre en materia de política fiscal. nos taparon la cabeza con el Estado y sucede que cuando vos propones lo que nosotros llamamos el plan motosierra, salen y se quejan todos porque lo que quieres hacer es revertir las aberraciones que hizo el quiserismo. Es verdaderamente insultante lo que pasa en la Argentina. Javier, Daniel López, te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Viste que hoy hay un paro activo para alertar, dicen, el Catopodis lo convoca, que si llegas al gobierno frenarías las obras públicas, escuelas, hospitales, autopistas. ¿Cuál va a ser tu postura con las obras públicas? Mirá, eso que dicen es falso. Es falso. A ver, lo que nosotros estamos diciendo es yo lo voy a poner al revés. Pregunta, ¿Estás a favor con los cuadernos de la corrupción? No. Bien. ¿Estás a favor que se robe con la obra pública? No. Bueno, nosotros en ese contexto, nosotros lo que proponemos es ir a un esquema de iniciativa privada, ¿sí? En el cual, ¿sí? Lo que serían las obras de infraestructura serían hechas por el sector privado. De modo tal que no puedan robar los políticos con la política fiscal, con la política de las obras públicas. Como se hace en Chile. En cuanto a lo que tiene que ver con la obra en el plano de escuelas y en el plano de hospitales, habría que recordarle a Gatopo que quizás no lo sabe, que esa parte la determina cada estado provincial. Porque, digo, Argentina es un país federal. Quizás no lo sabe. Es un país federal. Eso se determina a nivel provincial. Y en ese caso, además, igual, el presupuesto de educación y el presupuesto de salud contemplaría lo que tiene que ver con los hospitales y lo que tiene que ver con los colegios. Entonces, es falso. Lo que tratan de hacer es asustar a la gente. Bien, Javier. Y te quería preguntar también, porque se habló mucho esta semana del tema Malvinas, por lo que dijo Diana Mondino, que reconocería el derecho de los isleños. ¿Cuál es tu postura? A ver, nosotros lo que decimos es que, a ver, las Islas Malvinas son argentinas. ¿Sí? Y, digamos, si la soberanía no se renuncia. Ahora, también es cierto que hubo una guerra en la cual nosotros perdimos. ¿Sí? Ese es un punto. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una solución para que las Islas vuelvan a la Argentina y tratar de ir a un acuerdo con Inglaterra como el que hizo China con Hong Kong. O sea, tal que después de un determinado momento las Islas puedan volver a la Argentina. Ahora, para eso tiene que haber un acuerdo entre Argentina e Inglaterra, pero no se puede desconocer, digamos, la posición de aquellas personas que viven en las Islas. Aunque hasta ahora la postura argentina, Javier, fue contraria, fue no reconocer esa postura. A ver, nosotros, o sea, nosotros lo que, bueno, lo que pasa es que vos podés negar la existencia de la realidad. Bueno, o sea, vos podés negar la existencia de la ley de la gravedad. ¿Sabés qué hacés? Andá y salí de un edificio del piso 50 y como no existe la ley de la gravedad, salí a caminar. Y ajustarte a la Constitución también, incluso a la modificación del 94, ¿no? No, por eso lo que estoy diciendo es, o sea, acá no se está de ninguna manera, digamos, entregando la soberanía, todo lo contrario, se está reconociendo y haciendo explícito nuestro reclamo sobre que las Islas Malvinas son argentinas. Javier, ya tengo... Tiene que ser un acuerdo, o sea, nosotros tampoco queremos una solución, digamos, bélica, nosotros queremos una solución de acuerdo donde, digamos, de hecho, Inglaterra ha hecho esto con China, con el caso de Hong Kong, ¿por qué no podemos nosotros, digamos, crecer como sociedad, avanzar hacia una solución pacífica con Inglaterra y que contemple la posición de las personas que viven en las islas? Ya me voy al noticiero por último. ¿Vas al programa de Mirta, el primer programa de Mirta Legrán con tu pareja? Sí, sí, vamos a ir al programa de Mirta con Fátima y es que es muy lindo que pase eso porque si bien nosotros mantenemos nuestras exposiciones mediáticas por separado, ¿sí? Y que creemos que, digamos, nuestros trabajos no tienen que generar contaminación cruzada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Lo que nosotros también pensamos es que es el lugar donde nos conocimos. Entonces, es un muy lindo lugar para que estemos juntos porque, bueno, es el lugar donde justamente nos conocimos en persona. Mirá que Mirta Celestina ¿va a haber algún anuncio más allá de lo que sabemos hasta ahora? A ver, vamos a ponerlo en estos términos, Eduardo. Nosotros tenemos con Fátima una muy hermosa relación, pero estamos dando los primeros pasos también, ¿eh? Digamos, no corramos, o sea, hagamos las cosas con cautela, ¿sí? Digamos, y que podamos crecer en nuestra relación de manera sana. Te mando un abrazo, gracias por el tiempo, Javier, gracias. No, por favor, Eduardo, un gran abrazo, gracias. Javier Milei.